Cuando te fuiste negra Se iluminó mi sangre Cantaron los gorriones Contra el sol de la tarde Cuando te fuiste negra Se me acabó la voz Y no soy yo el que canta El que canta en mi dolor Aromas de tu pelo Sombras de mi pasión Los auses de tu llanto Se inclinarán y tiemblarán Buscándome la voz No soy yo el que canta en mi dolor